En este vídeo vamos a ver el poderosísimo inversor híbrido, el POU MR de 10 kW, vamos a ver cuántos paneles solares podemos conectar máximo, cuántas baterías máximo, dónde lo podemos comprar de forma segura, a través de Amazon y AliExpress, y no solamente eso, también las capacidades máximas de uso. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? ¡Qué bonito saludar y ser saludado! Todos los días trato de responder mensajes de sus comentarios, así que bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar con el poderosísimo POU MR de 10 kW, una elegancia de inversor. De estos he instalado aproximadamente unos dos inversores. Recuerden que yo lo vendo a través de mi enlace de Amazon en la descripción de este vídeo y en el primer comentario les dejaré el enlace para que lo puedan comprar con la mejor energía. Bueno, vamos a verlo a continuación. Este poderosísimo POU MR de 10 kW es fase partida. ¿Qué significa eso? Que puede sacar 110 y 220 por medio de dos líneas. Tiene una capacidad de manejar hasta 11.000 vatios de paneles o 11 kW en paneles. Este inversor es muy particular porque se enfoca en tener bastante tensión o voltaje en los paneles y muy poca corriente. Por lo menos tiene un voltaje máximo de 500 voltios y una corriente máxima de 22 amperios. Y aquí está lo de la fase partida que te estaba hablando. Él comienza a camellar desde los 150 voltios en los paneles solares. El controlador de carga máximo me da 200 amperios hasta mi grupo de baterías. La potencia nominal son 10 kW. Y por aquí me dice que arranca desde los 120, pero realmente recomiendan desde los 150 voltios en paneles solares. Un pequeño spoiler. Bueno, prácticamente nos vamos a enfocar en hacer series de circuitos de paneles solares en este inversor. Este es un diagrama de conexión general. Tiene dos puertos o dos MPPT. Miren, acá tenemos una serie de paneles conectados a un puerto. Otra serie de paneles a otro puerto. Tenemos la opción de alimentarlo con la energía de la calle. L1, L2, neutro y tierra. Tenemos la opción de conectar baterías o también podríamos conectar o la energía de la calle o la energía de una planta eléctrica. Y esto que estaba aquí era el AC output, o sea, la salida. Salida podemos tener o solamente 110 o 110 y 220 dependiendo de la configuración. Siempre les voy a recomendar, muchachos, siempre que vayan a comprar un equipo, lean el manual de instalación. Se evitan muchos problemas si se leen los manuales. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a calcular los paneles solares. Vamos a tomar como ejemplo el poderosísimo Ginkgo solar de 580 vatios. Para saber cuántos paneles de estos le podrían entrar. Bueno, ustedes pueden utilizar otra referencia de panel y con esta misma explicación calcular cuántos paneles le entrarían a este equipo. Hay que centrarnos en el VOC y en el ISC de los paneles. El voltaje en VOC y la corriente en ISC. Aquí tenemos unas ecuaciones súper fáciles. Hay que tener en cuenta que el equipo arranca más o menos desde los 120, 150 voltios y que le pueden meter hasta 500 voltios. Pero pues él me dice más o menos méteme 450 voltios para manejar la tranquilidad. Bueno, él me dice yo le aguanto por puerto de controlador de panel 5500. Entonces yo divido eso entre 580 que es la potencia de este panel y me dice más o menos que me caben unas 9.4 unidades. 9 unidades más o menos. Aquí tenemos los rangos de trabajo en tensión, el mínimo, el máximo y la corriente. Entonces, si nosotros tenemos 9 unidades. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos 9 unidades tendríamos 5220 vatios. Recomiendan no sobrepasar los 5500. Ahora bien, si los tenemos todos en serie, aumentaríamos el voltaje. Tendríamos 463.23 voltios. Y nos aguanta hasta 500. Estamos bien. Entonces, aprobado, aprobado. Y la corriente serían 14.37. Aprobado, ¿por qué? Porque aguanta hasta 22 amperios por puerto de panel. Aquí está el ejemplo con 8 unidades. Pues de una vez metámosle las 9. Entonces, por aquí le coloqué por 2. ¿Por qué por 2? Porque le van a entrar 9 en un puerto y 9 en el otro. O sea que en total le entrarían 18 paneles de esta referencia. ¡Wow! ¿18 paneles? Es un proyecto grande. ¡Qué bacano aprender con el Profe Cris! ¿Ya te suscribiste? Bueno, andácelo en estos momentos. Pausalo y te suscribís. Ahora, el cálculo de las baterías es también relativamente muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el estándar de voltaje del inversor es 48 voltios. A ver, esos controladores de carga de baterías más o menos deberían representar entre un 20, un 25, un 30% de la capacidad total de baterías. Por ejemplo, si yo tuviera una batería de 100 amperios, la recomendación sería que yo le metiera 25 amperios por hora. Porque es que si le metes mucho, si se lo metes mucho, pues se daña. Entonces hay que meterlo suave. O sea, hay que meterlo por horas. Entonces, más o menos unas 4 horitas de carga debe demorarse como mínimo. Porque estas baterías son de ciclo profundo. Entonces, si el controlador de carga es de 200 amperios, eso representaría el 25% del banco total. Entonces, vos coges 200 dividido entre 0.25, que es el 25%. Me dice que podemos cargar hasta un banco de 800 amperios. ¿A cuánto? A 48 voltios. Ese es el banco que podrías cargar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues, unas 4, 8, 12 baterías de 250 amperios en gel podríamos hasta manejar con ese inversor. O 4 baterías de 200 amperios en litio. O 8 baterías de 100 amperios en litio de 48 voltios. Mira, ya te di la respuesta. 12 baterías de 250 amperios, 12 voltios en un circuito mixto máximo manejaría este inversor híbrido. O 4 baterías de 200 a 48 voltios en litio. O 8 baterías de 100 amperios a 48 voltios en litio. Ahora, tenemos acá el poderosísimo inversor. Porque recuerden que el inversor tiene controlador de carga, tiene inversor, tiene cargador de baterías y demás. Entonces, este inversor es de 10,000. Al ser de 10,000, no significa que deberíamos utilizar los 10,000. Para que manejemos la tranquilidad, utilicemos menos, por ahí un 80% o un 50%. O sea, por hora utilizar máximo 5,000 vatios o 6,000 vatios. Eso le trabaja una elegancia y le dura hasta que se acaba. Eso dura mucho tiempo si no se está esforzando tanto el equipo. Bueno, respuesta final. 18 paneles de 580, 12 baterías en gel de 250 amperios 12 voltios. O 8 baterías de litio de 100 amperios 48 voltios. O 4 baterías de 200 amperios en litio 48 voltios. Y se recomienda en la salida no utilizar los 10,000 vatios. Sino utilizar por ahí 6,000, 7,000, 5,000 para que maneje la tranquilidad. Bueno, mis amigos, los espero en el próximo curso de energía solar. Todos los que participaron de este video con su comentario abajo tienen derecho a una beca del 80%. En la descripción de este video está mi contacto. Contáctame y dime, vengo con el código promocional 777 y con mucho gusto te doy el descuento del 80% en nuestro próximo curso de energía solar, clases en vivo, videollamadas y plataforma de estudio básica. A continuación, la sorpresa, lo que te gustó a vos, las sorpresas. Y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por pertenecer a esta familia. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias, Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.